Integrantes de la SIJIN socializaron en inmediaciones del Parque La Independencia la línea 155, la cual está disponible para que las mujeres que sean víctimas de maltrato puedan recibir orientación las 24 horas del día. El servicio es gratuito, atendido por profesionales en el área de Derecho Psicología y se puede acceder a través del número 155 desde cualquier operador de telefonía fija o celular sin costo alguno. La campaña que estamos realizando en el día de hoy es la línea, dándole a conocer a las mujeres, la línea 155. ¿De qué trata? La línea 155 es una línea de atención a mujeres víctimas de violencia, en todo el sentido del maltrato contra las mujeres. Esto es una línea gratuita que funciona a las 24 horas del día, donde va a haber un grupo, donde hay un grupo de personas encargados de la orientación, a ver psicólogos, trabajadores sociales, donde les van a dar a las mujeres que llamen a esta línea toda la asesoría, si son víctimas de maltrato. Por eso la invitación que estábamos haciendo el día de hoy es a las mujeres para que llamen, la línea es gratuita, está como les decía a las 24 horas del día y que se asesoren, que ahí están todos los medios para que si son víctimas de violencia denuncien, denuncien esta clase de maltrato que es denuncia. En el municipio no hay una estadística concreta del número de mujeres maltratadas física o psicológicamente, ya que las que sufren este flagelo casi nunca denuncian los hechos. Pues no, sí se presenta mucha violencia intrafamiliar, pero como le decíamos a las personas, hay algunas mujeres que les da miedo denunciar, entonces la línea es eso, para que en esta línea las van a asesorar qué deben hacer, a dónde acudir y todas las normativas vigentes que hay hasta el momento. Asimismo, hizo el llamado a las mujeres que sean víctimas de maltrato físico o verbal para que denuncien en esta línea donde recibirán atención sobre sus derechos, la normatividad vigente, las medidas de protección que la Policía Nacional les puede brindar, las rutas de atención a las cuales pueden acudir, orientación en la crisis, trámite y seguimiento de los casos relevantes, siendo remitidos a las unidades de policía o entidades pertinentes y las medidas de atención. Bueno, el llamado es para que a cada mujer del municipio del Socorro marquen a esta línea, como les dije, es gratuito, está trabajando las 24 horas del día y ahí van a encontrar un grupo de trabajadores que las va a orientar en todo lo que tenga que ver con maltrato contra la mujer.